Bendito Dios, aleluya Poderoso que va Jesús dijo antes de ir a la cruz A la verdad del Espíritu Está dispuesto Pero la carne es débil Y sabes Hermanos pastores, muchos sin vergüenza Bendito Dios, han logrado, han agarrado Bendito Dios el texto para pecar Lo han agarrado para pecar Es que la carne es débil y yo pequé Jesús no dijo eso Jesús no dijo eso Él dijo Porque estaba angustiado Y sabía el martirio que él iba a padecer Para que nosotros fuéramos salvos Él sabía, bendito Dios, lo que se le venía Por eso dijo, a la verdad del Espíritu Sabe al agua más o menos a la guía El verdad del Espíritu está dispuesto Pero la carne La carne es débil Alabamos a Dios Yo siento la presencia de nuestro Dios Oh Santo que bendito Dios Alabamos a Dios en esta noche Y por eso que muchos han agarrado Se despide y dicen Hermano Y sabe una cosa Ministros, líderes Se paren a decir Hermano Yo fallé Yo pequé Es que la carne es débil Y muchos de los que estamos sentados Los conmovemos y decimos Si, el hermanito pecón Es cierto Dios Nos ha mandado a restaurar Nos ha mandado a vendar Nos ha mandado, bendito Dios Que restaboremos al hermano Pero no nos ha mandado tampoco Que seamos cómplices del pecado No nos ha mandado Que seamos cómplices del pecado Alabado sea Dios Joven que estás acá Guárdate para el Señor Guárdémonos para el Señor Alabado sea Dios Aleluya Poderoso Cristo Gracias Dios Estará nuestro nombre Escrito en el libro de la vida Estará nuestro nombre Si han preguntado eso Poderoso Cristo Bendito Dios Muchos son los llamados Pero pocos van a ser los recogidos En aquel día Muchos somos los llamados Pero pocos serán los recogidos En aquel día Poderoso Jehová Bendito Dios Como estamos en esta noche Delante de la presencia de Dios Como estamos delante De la presencia de nuestro Dios Examínense en esta noche Bendito Dios Aleluya Hay tiempo para que nos pongamos A cuenta Bendito Dios Poderoso Jehová Basta ya Bendito Dios Que el diablo Se burla de nosotros Basta ya Bendito Dios Que el diablo No estará leve Bendito Dios Por culpa de nosotros Cierta ocasión Bendito Dios Juan don Pedro Bendito Dios Bendito Dios Aleluya ¿Cuál es el otro nombre? Ayuda hermano Se me ha escapado Bendito Dios Simón Bendito Dios En cierta ocasión Bendito Dios Maestro le dice Simón Simón Satanás Nos ha pedido Para salandearlos Con más trigo Pero yo he rogado Por ustedes Yo he rogado por ti Para que la fe No te falte Para que la fe No me imbe Dios sigue rogando Por nosotros Iglesia Pero está poniendo De su parte Falta que nosotros Pongamos de nuestra parte Aleluya Porque hay momentos Que Dios Nos va a dejar solos Hay momentos Que Dios Nos va a dejar solos Y es allí Donde comenzamos A llorar Y comenzamos A sentir las pruebas Y decimos Dios me dejó Dios no hay relación Dios está en el mismo lugar Donde tú lo dejaste Esperándote Con los brazos abiertos Alamado sea Dios Aleluya Poderoso Dios Dios nos está esperando Con los brazos abiertos Iglesia Alamado sea Dios Hermana Usted sigue Estaba orando Por su familia Por sus hijos Bendito Dios No se canse De orar Bendito Dios No se canse Pero clame con fe Porque su fe Es imposible Agradar a Dios Usted que está Clamando Por su milagro Sigue clamando Que tarde o temprano Dios va a hacer la obra Dios va a hacer la obra Dios pondrá Más humana Poderoso Y de su enfermedad Clamando sea Dios Aleluya Poderoso Cristo Aleluya Bendito Dios Para el que cree Todo es posible Dice la palabra Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Pero muchas veces Estamos orando Y estamos orando Más Bendito Dios Yo le hago una pregunta A la iglesia Bendito Dios Para usted ¿A dónde está Satanás? El diablo Dios lo reprende Bendito Dios Porque cuando oramos Bendito Dios Muchas veces Cuando usted va El espíritu Bendito Dios Cuando alguien Ha sido poseído Por el diablo Bendito Dios O cuando viene Un endemoniado Bendito Dios Y comenzamos a orar Porque nosotros Somos una iglesia 100% profética Y déjame decirle Amado hermano Bendito Dios No espere que el pastor Está Porque un día Que el pastor No va a estar Usted tiene que estar Ungido Bendito Dios Para poder poner Manos delante De aquel endemoniado Y defenderlo Bendito Dios Aleluya Músicos Tienen que estar Ungidos Bendito Dios Tienen que estar Llenados Espíritu Santo Bendito Dios Bendito Dios Sí bendito Dios Porque muchas veces La responsabilidad Comienza de acá Déjame decirte Que todos somos iguales Todos Absolutamente Nada Aquí no Bendito Dios Desde acá Mis hermanos pastores No son más que ustedes Hermanos No Aquí solamente Dios Lo ha escogido Para la ley Bendito Dios Aleluya Pero delante De la presencia De Dios Todos somos iguales Bendito Dios Bendito Dios